Este viernes 13 de junio, Los Monstros Entertainment y DJ Jupalai presentan La industria salsera desde la República Dominicana Llega al Wonderland Ballroom, Chiquito Ding Ban Viernes 13 de junio, Wonderland Ballroom en Riviera Boletos a la venta, en los lugares de costumbre Información al 617-595-0477 Y el 617-682-5071 ¡No!